¡Seres indignos de nuestro señor Asadoth! Sus miserables almas no son más que combustible para su despertar y desatar el terror en la tierra. Pero el miedo es disfrutable, delicioso y entretenido. Libren pues la búsqueda por salvar su patética existencia. Corran e intenten sobrevivir a la voluntad de Asadoth. ¡Satisfagan nuestro apetito! ¡Suscríbete al canal!